Como que la mansión de The Pooh Estamos ahora mismo con 8 suscriptores Todo el mundo código ¡Adiós! Código Arda en la tienda de Fortnite Suscribete al canal con la campanita O si no jamás de los que más se encontrarás Esta preciosa llama en los juegos de Epic Games Ni en el Fortnite tampoco Dicho esto, empezamos con el vídeo La primera ronda voy a comenzar yo Buscando y mis suscriptores escondiéndose La segunda ronda va a ser Totalmente al revés Uno de ellos buscará y todos los demás Incluido yo nos esconderemos Y la última ronda voy a buscar yo Y mis suscriptores se esconderán A ver quién gana Yo con mis suscriptores A partir de 3, 2, 1 Tenéis 2 minutos para esconder Y buscar el mejor escondite de todos ¡Esconderse, chicos! Esto va a ser una maldita locura, tío Chicos, os falta solamente un minuto Para que el monstruo, el bicho Arta Game Vaya por vosotros ¡Empieza la cacería! Tengo justamente 5 minutos para encontrar a todos los suscriptores Si no los encuentro, va a haber un reto Por eso no quiero perder Porque es que no me quiero comer un reto Vale, obviamente es que la casa es que es una locura Fijaros, las piscinas, las cascadas, las hamacas ¡Todo! Y no sé dónde están mis suscriptores O sea, ¡no! 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 Te lo prometo Te lo prometo que no sabía que aquí había una maldita secreta entrada En la maldita cascada de la piscina Muy bien jugado ¡Ah! Muy buena, muy buena pro De verdad que no sabía que aquí hay escondites como secretos Creo que este puede ser el único O puede que haya más escondites así secretos Así que voy a andarme con mucho ojo Porque aquí los suscriptores pueden estar escondidos En estos arbustos O en cualquier cosa ¡Eh! 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 ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¡Es! ¡Era un suscriptor! ¡Era un suscriptor! ¡Os lo había dicho, chicos! ¡Esta gente se esconde muy bien! ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo sabía que en estos tipos de arbustos Es que seguro que iba a haber alguien? ¡Cien por cien! No me lo creo Que hay otra maldita entrada secreta ¿Cómo se entra ahí? ¿Cómo se entra ahí? Vale, voy a subirme a esto Que es que parece que son las escaleras de la piscina Voy a saltar ¡Chicas! ¡No! Este escondite es brutal, ¿eh? Este escondite es brutal Me lo voy a apuntar para cuando me tenga que esconder yo Porque es que... Primero voy a buscar por el jardín Y después voy a entrar a la casa Porque creo que aquí hay más entradas secretas O algo así, ¿sabéis? Chicos, me quedan justamente tres minutos Y es que seguro... Ah, pensaba que había una secreta entrada de estas Vale, chicos Creo que el jardín lo he analizado todo Espero que no haya gente de los árboles Ni... No me jodas No me fastidies este escondite, chicos Me quedan tres minutos Este escondite estaría brutal, chicos Vamos a buscar a la gente de la mansión por dentro Porque literalmente me quedan un aproximado De dos minutos cuarenta Y no quiero pringarla, vale Aquí seguro... Es que seguro que hay alguien Seguro que hay alguien, chicos O sea, seguro... O sea, me juego Mi vida a que hay cien por cien Alguna persona escondita ¿O en esta casa? No me jodas No me jodas que esto es... ¡Era una maldita persona! O sea, esta gente se esconde demasiado bien Mis suscriptores son los mejores O sea, fijaros Aquí es que no se ve absolutamente nada Es imposible que lo haya encontrado Si no me llegó a chocar yo con su cuerpo O sea, ¡es imposible! Literalmente, qué buenos escondites Chicos, me quedan dos minutos Y aún me quedan tres personas por encontrar Literalmente, ahora mismo estoy flipando Con los escondites que está eligiendo la peña Estamos flipando con los escondites Que tienen las personas Voy a ver si hay alguien por el garaje O estas ruedas Bueno, tenían una pinta La verdad es que un poquito sospechosa Vamos a subir al piso de arriba Porque literalmente... ¡No! Me quedan menos de dos minutos, chicos Tengo ahora mismo miedo Bueno, tendría bastante sentido Que aquí hubiera un escondite secreto De estos raros, ¿eh? Porque literalmente Sería uno de los mejores escondites A ver, por aquí ¿Vos imagináis que dentro de este cuadro Haya una entrada secreta Que sin querer la he visto? ¡Qué locura de escondite! Chicos, me queda un minuto y medio Me queda un minuto y medio Me queda un maldito minuto y medio, chicos No me fastidies ¿Cuántas entradas secretas hay en esta casa? Y aquí hay una persona Mortal, muy buen escondite Porque literalmente es que No lo hubiese notado yo En mi maldita vida Ya han dos personas No me lo puedo creer ¿Dónde están? O sea, no me jodas, tío Es que son muy buenas escondites estos chicos Y hay muchísimas más No, 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 no Una entrada secreta Que nadie la ha visto Me queda 40 segundos No sé dónde está la gente No, no, no Literalmente por la casa Es imposible que estén, chicos He revisado todos los escondites Menos ese Menos ese Que es que no se nota absolutamente nada No hay una persona aquí Como no haya una persona aquí Es que ya es No me lo creo No me lo creo Me queda una persona 16 segundos, chicos 15, 14 No me lo creo, por favor ¿Dónde estás, amigo? ¿Dónde estás? Sal de tu escondite No me lo creo Aquí hay un escondite Si no está aquí Hemos muerto 3, 2, 1 F en el chat Una maldita persona Por encontrar No sé dónde está ¿Dónde estabas, amigo? No reveles ¿Dónde estabas? Porque no lo quiero ver Porque va a ser tu escondite La primera ronda, chicos Para los suscriptores En esta ronda Voy a esconderme yo Junto con mis suscriptores El que va a buscar Es la Skinny Konig Que ha ganado En la anterior partida Vale, chicos A partir de ahora Tenemos dos minutos Para esconderse Todo el mundo a esconderse Y quiero que tengáis Los mejores esconditos Preparados para esta ronda Yo no tengo ni idea Porque es mi primera vez Escondiéndome Chavales, me podría esconder En este escondite Pero es que no me gusta Es que es muy Muy como Muy fácil, ¿no? Al fin y al cabo Yo creo que me voy a esconder O en la segunda planta Mierda, me queda un minuto Maldita sea Detrás de estos armarios Tampoco es que me haría Mucha gracia Porque es que Es muy fácil de encontrar Chicos No me fastidies No me fastidies Que hay un escondite aquí Chicos Hay un escondite aquí Hay un maldito escondite Chicos Se viene Tres Dos Uno Carlos Empieza a encontrar Vale chicos Finalmente ha empezado esto Son cinco minutos O sea Me voy a quedar Más o menos aquí Quieto Tampoco es que quieto Pero voy a ver Más o menos Cómo va el panorama Porque no tengo ni idea Dónde está Carlos Sí que sé dónde están Mis compañeros Pero no tengo ni idea Dónde está Carlos Ahora mismo Puede venir en cualquier momento Y creo que está viniendo Al garaje chicos Creo que está detrás Está detrás ahí Chicos Oficialmente está En la otra parte O sea Detrás de esta Aparece está Carlos Carlos está aquí chicos Tengo absolutamente Todo el miedo Quedamos cuatro compañeros Chicos A los demás Los ha encontrado Carlos Los ha asesinado El maldito asesino Dos personas En el mismo sitio ¿Qué? Voy a bailar Voy a tirar Una maldita venda Yo voy a seguir tirando vendas Y literalmente Yo tendría miedo Yo tendría miedo Y está cazado en el jardín Vale Voy a llenar la casa De verdad Con un maldito troll Está viniendo Está viniendo Carlos Está viniendo Carlos Ha picado en mi azuero Quedan dos minutos chicos Está aquí Está aquí Está aquí chicos Se va Se va Se va Se va Madre mía Se le he liado En este escondite Que es que es invisible Creo que está viniendo Y no sabe que Creo que no sabe que hay No sabe que hay una habitación Detrás del maldito cuadro Chicos Vale Quedan 50 segundos Carlos Date prisa Si nos pilla No se ha pillado 20 segundos Tengo que sobrevivir Vale Voy a ir por aquí Mucho cuidado No se ha pillado Está abajo Está viniendo a por mí Está viniendo a por mí Está viniendo a por mí Chicos Corre 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 Vale Está en el piso superior Chicos Está en el maldito piso superior Y hemos ganado el escondite Chicos Carlos ha perdido Let's go Yo estaba por aquí ¿Qué tal amigo? ¿Qué tal? Ya no me puedes matar Vamos 1 1 Suscriptores 1 Madre mía Fijaros en el escondite Que tiene este hombre Suscriptores 1 Artagame 1 Se decide En esta ronda Chicos Última ronda Y ronda decisiva Quien gane esta ronda Va a ganar El reto Los suscriptores O lo voy a ganar yo Así que chicos Tenéis dos minutos Para esconderse Empieza Esta locura Literalmente creo que los suscriptores Han cogido ahora mismo Escondites Muchísimo más difíciles Ya que es la segunda ronda Que se esconden Y creo que se van a saber Bastante más mejor Que yo la casa La verdad Creo que se van a saber Muchísimo más la casa Que yo y todos los escondites Mira fíjate En mi escondite Se ha escondido uno Venga Para tu casa Voy a ir a por todos los escondites Que he visto antes Mira seguramente En los arbustos Haya más gente aquí Chavales Pero más gente aquí Chicos Eh Sorprendentemente No hay maldita Mente nadie Vale chicos En la cascada 100% Me ha puesto todo lo que sea Que hay gente Pero 100% Mira Eh pues no hay nadie Pues no hay nadie Chicos No hay maldita Mente nadie aquí En el jardín Tengo que revisar todo el jardín Ojo Adiós amigo Lo siento Carlos Vale seguramente En este escondite Haya gente 100% Pues no No hay nadie Efectivamente Soy un poquito Lo que viene a ser Vale chicos Aquí 100% No hay gente No pues no hay nadie 100% Que en la segunda planta Hay gente Vale aquí seguro Que hay alguien Pues no Es que no hay nadie Hay una persona Hay una persona La estoy escuchando Es que la estoy escuchando La estoy maldita Mente escuchando No hay nadie en el tejado Espectacular Espectacular Y aquí tan fastidia Es que aquí tampoco Hay alguien O sea ¿Dónde están? Es imposible Nada Oficialmente Digo que me suscrito Son las mejores personas Escondiéndose Y fastidiándome la vida Cuando quieren Amigo Que te he escuchado Te he escuchado ¿Cómo? ¿Cómo no le damos con el pico? Chicos Me quedan Un minuto Para encontrar A una o tres personas Esto va a ser imposible Chicos No me lo creo ¿Dónde están? Es imposible Encontrarlos ¿Dónde están? Chicos No hay absolutamente nadie En esta maldita gigante casa Voy a palmar mi propio reto Cinco Cuatro Tres Dos Uno Chicos Quiero que todo el mundo Me enseñe sus escondites A ver amigo ¿Dónde estaba tu escondite? Aquí 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 era tu escondite Nada más Nada más Aquí era tu escondite Diana ¿Dónde estaba tu escondite? Enséñame por favor ¿Cómo? ¿Cómo? Literalmente estoy flipando Vale ¿Y tu amigo? No 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 fastidies Chicos Habéis ganado Suscriptores míos Sois los mejores Escondidores Matarme ya Porque me lo merezco Muchísimas gracias Por ver el vídeo Código Arte Latina de Fortnite Todo el mundo ha suscrito Dejando vuestros likes Y ahora Sigue así Adiós